¿Qué es Fabián Cubero? Cierra todo, revelaron qué fue lo que descubrió Fabián Cubero para renunciar a Nicole Neumann. . Hasta donde se ve, Fabián Cubero remó incansablemente para salvar su relación con Nicole Neumann, pero no lo consiguió. Un descubrimiento doloroso fue, según revelaron hoy en intrusos, lo que lo hizo tomar la decisión de tirar la toalla. Mira el video al final de la nota. . Luego de escuchar un tape con un nota a la pareja de Bici con Ticubero, Rial deslizó que, no desmintió lo de los cuernos. Ivana Figueires cuando estuvo acá lo confirmó, recordó Débora D'Amato. . . Cada vez más quieren dejar en claro que Nicole Neumann le fue infiel, señaló Daniel Ambrosino. . Guido Sáfora, por su parte, reveló cómo fue que el futbolista descubrió la traición y señaló que, Cubero ve los mails de Cosentino con el pasaje a Europa. . . El motivo final de la separación fue cuando se descubre la infidelidad pero uno año antes estaban en crisis por otro tema, agregó Damián Rojo. . 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 Si ellos tenían un arreglo durante uno o año donde dormía en el sillón, agregó Tauro.El que remaba en dulce de leche era Fabián Cubero, agregó Guido. .